Vaya Dios, entonces seguimos. Ya llegamos, papá. Ya llegamos. Ya. Ya, ¿viste? Ya hay joyos que dejó, mamá. Acá es la calle inundada. No se puede ver dónde va pasando uno. Entonces, Dios, casi estamos llegando ya. Ya, precisamente llegamos. Ya llegamos. En este caso no lo va a pasar ganz atrás, la ch sais. Esa es la policía, quizás. Ven, vendredạcá algo. No, esas vamos a dar agua. Agua, agua. Si no los vamos a facer deslizados de agua. Seguimos que se llegue a…? Seguimos que se llegue a agua, decimos que la que no quiere pasar. Realmente viejo, llegamos Aquí ya se vive en la dex Sí, vive en la dex Aquí la dex Hola, buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Piedes contra el agua? Sí Mejor lo haces ¿Ya pinta el permiso? Nos vemos Adiós Hola Lipe ¿Cómo estás Lipe? Bien, en los niños Que bañadito Bien Bien Toda la mañana ha estado lloviendo Buena Dexambre 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 Ambulancia ¿Qué hablo? Estoy quemando la moto No 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 ¿Dónde? Anda, pero está alguna cosa si tiene material y si tiene... Ingenierta. Mire, ¿cuántas querías? Es que la mayoría ya comió, pero... Es que ya comieron uno también en el medio año. Ah, o sea que no habían desayunado. Cómo no, si ya desayunaron... Vean, ahí hay nada, no sé, sí, no sé. Ah, sí, con chocolate. No, después viemos, mejor teníamos azúcar, a ver cómo hacer rápido. ¿Cómo andábamos allá? ¿Cómo andábamos allá? ¿Cómo andábamos allá? ¿Cómo andábamos allá? Estábamos bien al lado, esa cosa. Ay, esa cosa. Todos los carros aquí. ¿Dónde? Ah. Y te ha visto cómo se inundaba todo esto. Sí. Y si yo me llego a... Si me llega a inundar la casa, ¿vos me vendrías a rescatar? Yo te salvo. ¿De verdad? No te preocupes. ¿De verdad? El niño manito viene el rescate. Ja, 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 ja. Un niño ahorita el rescate. ¿De verdad? ¿De verdad no hay agua para Ollona? Pues yo creo que no, no sé. ¿De verdad no hay agua para Ollona? Pues hasta bien, no estoy escuchando los rumores. Bueno, yo no sé, porque yo casi no he ido a la casa. Es que ayer vine como a la noche, a la noche. No. ¿Quién? ¿De verdad? ¿De verdad no hay agua para oír? ¿De verdad no hay agua para oír? Ajá. Es que me es意 undo en la casa y yo tuve que ir a sacar el agua y tuve que ir a sellar las cuerdas y todo eso. ¿De verdad no hay agua en la casa? Si, se me metió en ese cuarto. Si. Pero eran potas, eran múscaras, además como que se había secado. Mira, ven ya. Como está ahí. Miren la leña. está mojando. Y hay gente que solo sobrevive de vender leyes, ganas de horita. Mira, un poco están cayendo. Pero es que aquí no estaba tanto lleno de agua, porque ya muchos veces son un activo, en tanto ya en zona ya es todo como bajo, aquí ven el agua. Y aquí la cancha se iba llenada de agua. Y mira como está lleno de agua. Aquí puede nada. Y en el acero llena así como llena. Aquí puede nada de uno. Y por ejemplo imagínese que viene un temporal, bueno así como ahorita va, pero un poco más fuerte, con vientos y todo eso no se trata de asumir, porque de arriba tiene como hoyos. Mira, aquí es donde tiene el agua. Y ya va a meter hasta allá. El mango está. Sí, aguanta. Mira, mira las casillas. Ya vamos, aquí se. Encierto. Ajá, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Sí, quiero estar. Perdón. 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 Hola. Sí. Perdón. ¿es cierto y los demás? hay alguien alguna gente que tiene ventaja de tener asimilidad miren los años miren aquí estaba lleno allá estaba lleno aquí va bien ahora ya bajó miren la marca aquí estaba acostado miren aquí estaba lleno miren aquí estaba lleno miren aquí miren aquí me embotó un punch en la proteína miren la proteína miren la proteína y la jabón la macaron si y porque qué si no lo voy a buscar el ambulante ah, no lo voy a buscar porque eso es el mago no, pero ahí va a si lo voy a buscar ahí al suelo pero allá no, ahí no va ahí está ahí está ah, está otra vez ah buenos días ay, no, pobrecito mira, vení bien, a ver son los patas ajá bien, para los pocos y bocadero no, así es no, así es no, así es no, así es que pano que pano, que mi semilla se va a caer yo le digo que así es para el pocos no, así es no, así es no, así es me gusta me gusta porque a todos me piensan asustables buenas buenas traíamos una ayuda, pero están todos los de las plazas y que no tienen miedo para para al menos al menos en el mago pero de los que están en el mago no hay nadie aquí es la común alguien sabe quedarse estudiando en la casa para la señora ahí dice que el niño se cuidan también para el atento para el atento la atento no, de la atienda pero en los que estuve en el mago están todas 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 ahí están des regresaron los que porque ellos están mayor o no para el inicio para el inicio para el inicio para el inicio el inicio pero el inicio no es como los adultos todavía todavía había ahí ya 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 Ella no tiene que quedar, pero no tiene que estar ahí. Bueno, buenos días. ¿Entonces? ¿Plan B? Si nos haces el favor, tal vez decimos a todos que vayan a salir de por ahí. Son las filas caídas. Por ejemplo, le di un guapo a la cara. Escucho. Escucho. ¿Lipe? ¿A dónde? ¿Cuál está diferente? Ah, esta es la fila. ¿Para allí hay chuchos? ¿Lipe? No, porque a mí no me tienen los chuchos. No, para mí no me tienen los chuchos. Anda mojado también. Anda secito, Lipe. Anda seco. Adiós. 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 Adiós.